¿Por qué acudir al traumatólogo? Hola amigos, estamos en un nuevo programa de medicina preventiva aquí en Hospital Durán. El día de hoy tenemos un invitado especial, es un médico especialista, es el Dr. Gabriel Robalino. Él es médico traumatólogo y le hemos invitado para el programa del día de hoy. Bienvenido doctor, muchas gracias por aceptar asistir a este programa de medicina preventiva y topar temas importantes que nos servirán a todas las personas que están uniendo. Buenas tardes Francisco, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Gabriel Robalino, soy médico especialista en traumatología y ortopedia. Mi formación la hice aquí en la ciudad de Embato, yo soy de aquí de Embato. La escuela, el colegio, la universidad la hice en la Universidad Central del Ecuador, el Pgrado y el posgrado también hice en la Universidad Central del Ecuador. Actualmente vivo aquí en Embato, trabajo en la parte pública en el Hospital Cuyo y también trabajo en la parte privada aquí en Embato en el Hospital Durán. Muchas gracias doctor. El tema de hoy es la traumatología. Doctor, ¿nos puede comentar cuál es el papel del médico traumatólogo en sus labores diarias? Claro, con mucho gusto. El médico traumatólogo está enfocado no solo a resolver problemas de huesos, como normalmente la gente está pensando, ¿no? sino que el médico traumatólogo involucra todo lo que es el aparato osteomuscular. Entonces eso involucra huesos, músculos, tendones, articulaciones grandes como la cadera, el hombro, la rodilla, articulaciones pequeñas como la muñeca, el tobillo y también abarcamos la parte de lo que es la columna vertebral. Coluna vertebral teniendo en cuenta desde la columna cervical hacia la columna lumbar porque la parte de la columna cervical para arriba pues lo tienen que ver los médicos de neurocirugía pero nosotros nos encargamos de ver también lo que es deformidades, tumores, infecciones tanto de tejidos blandos como de articulaciones que es lo que más nosotros comprendemos. También abarcamos la parte de medicina deportiva, eso quiere decir lesiones de jugadores de fútbol, básquet, atletas, maratonistas, todo lo que involucra las articulaciones, tendones y ligamentos. Muy interesante el trabajo que hace un médico especialista en dermatología. Doctor, tenemos algunas preguntas que usted nos va a poder explicar. ¿Existen algunos mitos que las personas creen o se les ha contado por muchos años que en el caso de que tengan algún accidente pueden acudir al sobador o alguna medicina alternativa que muchas veces no es científica? ¿Nos puede comentar sobre esto? Es una muy buena pregunta, créanme Francisco, que mucha gente tiene el error de aún acudir a estas personas. Nosotros las llamamos personas empíricas porque son personas que al no tener conocimiento practican masajes que les indicaron sus papás, sus abuelos. En cierto modo no está bien visto porque puede hacer que una simple fractura que nosotros llamamos no desplazada pueda ser desplazada, puede ser multifragmentaria. Y lo peor de eso es que a veces las personas comúnmente no utilizan guantes, utilizan ungüentos, cremas que ellos mismos utilizan, no se daban las manos y eso llega al momento de frotar la fractura o la articulación puede llegar a una infección, ¿no? Es lo que nosotros no recomendamos. Gracias a Dios ahora aquí en Ecuador contamos con hospitales públicos y hospitales privados en donde ustedes tranquilamente podrían acercarse si es que tienen una emergencia, no necesariamente acudir a estas personas que no están facultadas para realizar este tipo de procedimientos. Sí, doctor, justamente este tipo de prácticas que se podría categorizar en que no son científicas cree mucho la gente y es nuestro deber poder informar a todas las personas la importancia que tiene un médico traumatólogo en ciertos tipos de fracturas y toda la especialidad que es un campo bastante amplio. Por ejemplo, doctor, ¿qué nos puede comentar sobre los tipos de fracturas que existen? Ya, en los tipos de fracturas existen dos principales que son las fracturas expuestas y las fracturas cerradas. Las fracturas expuestas son las que lamentablemente al momento de sufrir un accidente, algún golpe, algún traumatismo el hueso sale desde la parte interna del organismo hacia afuera al momento de producir esto el hueso puede infectarse esa es la primera parte. La segunda que son las fracturas cerradas son todas las fracturas que nosotros podemos realizar en algún momento en nuestra vida sea en un traumatismo, sea en un accidente, sea por un golpe o incluso sea por un arma de fuego al momento que son disparadas e ingresan a nuestro cuerpo pueden producir una fractura a nivel de lo que es los huesos entonces esas son las principales. De ahí de las fracturas cerradas tenemos multiflamentarias, no desplazadas levemente desplazadas, fracturas incompletas y hay que tener en cuenta que los niños también tienen fracturas solo que son de un patrón diferente que en las fracturas de los adultos por el mismo hecho de la anatomía de los huesos de los niños que son más elásticos que los adultos. ¿Cuál es la diferencia en este tipo de fracturas si es que una persona es adulta y como una persona que esté en su adolescencia o en niñez? Ya, los niños al momento de que está en el crecimiento ellos todavía poseen cartílagos de crecimiento en el hueso entonces eso les brinda una mayor elasticidad que en una persona adulta el niño al pasar al esqueleto adulto más o menos es a partir de la pubertad en los hombres hasta los 21 años en las mujeres hasta los 15, 16 años entonces ahí recién se considera un esqueleto adulto la diferencia con el adulto como te digo Francisco es que el hueso del adulto es menos elástico por lo cual al momento de hacer alguna fuerza algún accidente el hueso se fractura en cambio el niño puede doblarse puede incluso hacerse una deformación que se llama deformidad plástica y lo que es mejor para nosotros es porque el niño tiene la capacidad de readecuar el hueso en un proceso que se llama remodelación el niño a nosotros lo que hacemos es tratar de ubicar el hueso de forma que se quede la longitud adecuada del miembro y el mismo hueso hace que por remodelación a los dos años máximo remodele totalmente a la comparación del hueso del otro lado claro que hay fracturas en las cuales no se puede solo reacomodar el huesito sino se necesita también cirugía en lo cual pues ya interviene la parte quirúrgica de la traumatología como te estoy hablando todo lo que es reacomodar el huesito tratar de fijar en su lugar sin necesidad de cirugía es la parte ortopédica de la traumatología Doctor, los procedimientos que más habituales son en su especialidad ¿cuáles son? ¿podrían ser los accidentes de tránsito también? ¿o serían otro tipo de procedimientos los que más...? últimamente se ha visto que han aumentado los casos de accidentes de tránsito durante la pandemia disminuyó un poco pero ahorita que ya se reactivó nuevamente toda la economía y lo que es los viajes la gente tiene bastantes accidentes los principales que tenemos son en motocicleta producen fracturas expuestas pero también hay que dejar de lado los desguinces de tobillo que son una consulta muy frecuente en nuestra especialidad dolores de espalda como lumbalgia que pueden ser producidos por el trabajo e incluso fracturas de radio distal que es muy común en las personas ancianas y no hay que olvidarse de las fracturas de cadera tampoco hay que dejar de lado las lesiones deportivas como son la ruptura de los ligamentos de la rodilla lesiones del tendón de equiles que es lo que más frecuente vemos en la consulta doctor, tomando un ejemplo con la pandemia nosotros podemos decir que en los dos años posteriores que estuvimos plenamente en pandemia si bien es cierto redujeron el índice de accidentes el índice de fracturas por todas las personas pero también se agravaron ciertas enfermedades que tenían las personas ya que no podían asistir a una atención médica los hospitales eran llenos de pacientes y se priorizaba de cierta manera la atención para personas con COVID ¿cómo usted le ve que hoy en día con la reactivación que tenemos están apareciendo se puede decir o las personas están teniendo más confianza para salir de sus casas y tratar sus problemas? sí, es una muy buena acotación las personas que tienen problemas crónicos por ejemplo artrosis de cadera artrosis de rodilla no pudieron acudir a los hospitales porque generalmente estas personas son ancianas o están en la tercera etapa de su vida y tenían mucho miedo de acudir a los hospitales con mucha razón lo que pasa es que esta enfermedad lamentablemente no mejora con el tiempo sino empeora entonces lo que estamos viendo ahora son pacientes que están represados en los hospitales públicos y son pacientes que necesitan una cirugía en los problemas de artrosis de cadera y de rodilla la única manera cuando ya están en grados avanzados es una cirugía de prótesis sea de cadera o de rodilla hablando de las cirugías ¿cuál es la diferencia entre la cirugía abierta y por ejemplo una artroscopía? ¿se puede decir que la una es menos invasiva que la otra? sí si hablamos de la parte artroscópica en comparación a la parte abierta es un advenimiento de la tecnología antes para realizar una cirugía de ligamento cruzado se tenía que hacer una incisión bien grande a nivel de la rodilla exponer toda la rodilla con la nueva tecnología que es la artroscopía es una cirugía mínimamente invasiva se realiza incisiones de unos un centímetro cada lado de la rodilla y mediante eso se puede introducir aparatos que nos permiten ver la rodilla desde adentro esa es la ventaja no hacemos una exposición muy grande de la articulación solo metemos unos dispositivos por unas incisiones de un centímetro y hacemos el trabajo que antes se hacía en varias horas se hace en menos tiempo y la cicatriz es mínima y la recuperación del paciente pues es mucho más rápida con la cirugía mínimamente invasiva digamos en la cirugía de artroscopía estas incisiones que nos comenta la una es para una cámara, ¿correcto? y el médico puede ver en una torre que tiene monitores ¿cómo es toda la cirugía por dentro? claro, es la ventaja la comparación con la cirugía vientera que nosotros tenemos que abrir literalmente toda la articulación y exponer el hueso lo que hacemos con la artroscopía es que mediante una incisión se introduce como tú dices la cámara y mediante la cámara nosotros le podemos maniobrar y ver toda la articulación desde adentro si hacemos nosotros otra incisión al otro lado, en otro portal podemos mover la misma cámara hacia el otro portal y ver la articulación desde otro lado el otro portal nos sirve igual para meter instrumentos que nos permiten limpiar la articulación remover los residuos que estén dañados arreglar el menisco colocar un nuevo ligamento o sea, son instrumentos los cuales nos permiten maniobrar desde adentro toda la cirugía no es necesario hacer mucho daño a la articulación la recuperación del paciente en este tipo de cirugías se puede decir que en una cirugía de rodilla pueden caminar ¿a qué tiempo pueden caminar? depende depende si es que es un ligamento cruzado lo que se recomienda es un día de hospitalización al otro día se le delalta muy pocas veces se le manda con un inmovilizado de rodilla porque tiene que moverlo lo más rápido posible si es que tiene una lesión meniscal pues se difiere la carga es decir, se difiere que pise el paciente al menos por unas dos semanas pero si es que es un ligamento cruzado se le puede enviar a caminar al próximo día incluso es indicación que apenas se termine la cirugía pues se le empiece a hacer rehabilitación física y mucho más importante si es un deportista de alto rendimiento ellos tienen que hacer rehabilitación antes de la cirugía y después de la cirugía inmediatamente para las personas que creen que tienen algún problema en sus articulaciones en sus huesos ¿cómo nosotros podemos ver este tipo de señales para las cirugías que más recurrentes son? o los problemas que tengan las personas que sean más frecuentes ¿cuáles son estos signos que las personas pueden ver? ya, hay que tener en claro una cosa mucha gente piensa de que me duele la rodilla debe ser normal o me duele la cadera debe ser normal nunca un dolor es normal sí, primero para aclarar eso todas las personas a partir de los 35 años de edad empezamos a envejecer entonces nos empiezan a sonar las articulaciones generalmente la rodilla la cadera el hombro la muñeca y no es normal ¿sí? lo que quiere decir es que hay una pérdida del cartílago a nivel de estas articulaciones ¿cuál es el primer síntoma? es el dolor este se aumenta si es que la persona aumenta de peso aumenta si es que la persona realiza actividad física de alto impacto queriendo decir trote, fútbol, básquet saltar, correr que hace que nuestras rodillas soporten el peso de nuestro cuerpo entonces uno de los primeros síntomas es el dolor un segundo síntoma puede ser la rigidez puede ser incluso un tercero el que le suene la rodilla de la manera como de un craquillo refieren los pacientes esos son los síntomas principales y claro pues si ya es crónico y avanzar empieza a hacerse con imposibilidad para hacer las actividades normales por ejemplo bajarse de la cama subir las gradas arrodillarse levantarse de una silla baja que generalmente son los que las pacientes que ya pasan los 50, 60 años de edad empiezan a presentar este tipo de sintomatología y esa es la importancia de acudir a su médico de confianza a un traumatólogo que pueda solventar todas las dudas y analizar también clínicamente por qué es el dolor que ustedes tienen esa es la especialidad de nuestro invitado de hoy que es el doctor Gabriel Rovalino que también trabaja aquí en Hospital Durán doctor ¿qué nos puede comentar sobre la recuperación en pacientes que son adultos mayores que tal vez siempre tienen el miedo a realizarse una prótesis a realizarse algún otro tipo de cirugía que no vuelvan o que no puedan volver a caminar esa es una creencia que tienen muchas personas sí lamentablemente muchas personas se dejan confiar de algunas experiencias de otros amigos conocidos familiares que a veces tal vez no les va bien cada cirugía es independiente para cada paciente pueda que a mí una cirugía me vaya muy bien pueda que a ti una cirugía no te vaya tan bien pero lo que se hace en la traumatología es con las nuevas tecnologías las nuevas prótesis que hay son incisiones más pequeñas son con dispositivos que hacen que la vida útil de estas prótesis sean más duraderas y hacen que la movilidad del paciente se recupere casi al 100% ¿cómo se consigue que un paciente vuelva a su vida normal? depende si un señor o señora de 70 años de edad hace sus actividades normales va al baño solo camina todo el día pasa en su casa haciendo sus labores diarias y tiene artrosis nosotros con las prótesis tanto de cadera o de rodilla hacemos que el paciente haga sus actividades de casi 100% de lo que hacía antes de que le duele eso hace que la cirugía tengamos nosotros protocolos de seguridad es decir mandamos con medicación para quitar los trombos hacemos rehabilitación inmediato les cuidamos incluso en la nutrición o cirugía a los pacientes y utilizamos los implantes que están actualmente a nivel mundial utilizamos técnicas que estamos haciendo incisiones más pequeñas dispositivos no semitados copas doble movilidad para que no se luxen las prótesis que era el miedo que se tenía antes bastante interesante toda la labor y creería yo que es bastante complicado también esta 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 especialidad ya que requiere también una precisión y una experiencia del médico que que tiene que estar siempre enfocado y sobre todo reducir los riesgos que pueden tener las personas al ingresar a una cirugía es bastante importante es muy importante la experticia del médico es muy importante con quien se trabaja en donde se trabaja y yo les puedo garantizar que aquí en el hospital Durán nosotros las cirugías que hemos hecho gracias a Dios nos han ido muy bien el quirófano de aquí las instalaciones los instrumentistas las casas comerciales que vienen a operarse aquí en la clínica es de muy buena procedencia gracias a Dios no hemos tenido problemas como tú dices la experticia es muy importante generalmente las cirugías muy complicadas que necesitan revisiones pues se los hace con otro cirujano de mayor experiencia entonces no es que entramos solo sino que entramos con un ayudante que sabe el tema y que también nos ayuda al momento de hacer las cirugías para tener otra visión siempre es muy importante tener de acuerdo con otra persona para realizar las cirugías de una mejor manera una de las partes importantes que también podemos topar sobre si puede ser para completar nuestro proceso posterior a una cirugía es la rehabilitación física la rehabilitación física si bien es cierto posterior a una cirugía exitosa el paciente necesita como usted mencionó necesita moverse necesita volver a sus actividades diarias y más que nada tener una rehabilitación física se puede ser supervisada también o del área de rehabilitación eso es bastante recomendable posterior a la cirugía es muy recomendable yo creo que la fisioterapia debería ser personalizada depende de la cirugía si es una cirugía de ligamento cruzado va a tener un tipo específico de rehabilitación si es una cirugía de prótesis va a tener otro tipo de rehabilitación pero lo que se recomienda es iniciar rápidamente porque una cirugía el éxito que alcanzamos nosotros al 100% es conjuntamente con el fisioterapista puede quedar una cirugía excelentemente bien pero si el paciente no mueve la rodilla no mueve la cadera la cirugía queda ahí porque mucho depende de la recuperación del paciente de la voluntad del paciente que tenga por eso nosotros incluso sugerimos que a un paciente se le debe hacer si es que vamos a hacer prótesis se debería hacer la rehabilitación antes de para que el músculo del paciente crezca y no tenga un músculo flácido para el momento de la cirugía tener ya la capacidad de insertar los implantes y que él pueda morir inmediatamente luego de la cirugía Doctor tenemos los tratamientos alternativos para enfermedades crónicas ¿qué nos puede comentar sobre estas enfermedades? ¿qué usualmente parecen pacientes que estarían en una edad avanzada o no siempre deben ser adultos mayores? no siempre deben ser adultos mayores para tener enfermedades crónicas hay que tener en cuenta una cosa que es la artritis y otra cosa que es la artrosis la artritis es una inflamación de las articulaciones y puede darle a pacientes jóvenes a consecuencia de una artritis se produce artrosis sí y también la artrosis puede presentarse sola sí también lo que hacemos los tratamientos alternativos cuando se tiene artrosis en pases iniciales tanto de cadera rodilla muñeca tobillo incluso en los deditos se hace lo que se da es medicamentos analgésicos se hace un poco de rehabilitación física incluso se hace las infiltraciones las muy llamadas infiltraciones tanto con corticoide o con medicamentos anestésicos locales en las fases iniciales incluso también nosotros aplicamos aquí lo que es el plasma rico en plaquetas tanto en rodilla en cadera en tobillo en muñeca pero cuando la artrosis ya pasa de grado generalmente grado 3-4 que son las enfermedades que ya no se puede solucionar con analgésico lo que se recomienda es una cirugía en los casos de artritis reumatoide el médico más indicado para tratar este tipo de problemas es el reumatólogo pero a la final lo que causa la artritis reumatoide es una artrosis de la cadera o de rodilla y termina también en prótesis pero los estadios iniciales los maneja el reumatólogo porque les da antiinflamatorios les da corticoides que son medicamentos que nosotros también los manejamos pero el reumatólogo es la persona más indicada que puede tratar para este tipo de patología nosotros podemos decirles a las personas que nos están viendo que siempre que tengan un dolor en sus articulaciones eso no está eso no está bien y deben buscar ayuda y deben buscar a un profesional que pueda solventar sus dudas también eso eso hoy en día tenemos mucha tecnología que podemos con una sola llamada con un mensaje de texto y también basándonos en información y contenido que pueda ser útil para las personas que nos ven que puedan irse enterando de esta información porque esa es la labor de todos los médicos siempre informar a los pacientes sobre por qué puede ser los dolores que tienen y tener una revisión médica siempre es recomendable que al menos sea una vez al año que se realicen sus chequeos yo creo que se debería hacer cada seis meses en el sentido de las caderas al menos muchas personas piensan que el dolor de la cintura como ellos llaman es la espalda pero nosotros al momento de hacer el examen físico resulta que tenemos un dolor a nivel de la ingle resulta que tenemos un dolor a nivel de la cadera y mediante el examen físico las maniobras que hacemos nosotros podemos detectar en dónde es el dolor como método de ayuda lo que nosotros necesitamos es una radiografía aquí en la clínica contamos con el servicio de rayos X las 24 horas entonces si ustedes vienen se hacen el examen físico y nosotros requerimos una radiografía pues se los hacen menos de 5 minutos y nos dan los resultados hay muchas personas que antes les dolía la cadera y los papitos no eran acostumbrados a ir al médico y generalmente estas pacientes pueden tener displasia de cadera y eso puede producir los dolores no necesariamente cuando son todavía jóvenes sino pasados los 30 o 40 años de edad tienen problemas para caminar refieren dolor que siempre han tenido en la cadera y como les comento un dolor no es normal un dolor es que ha tratado de una patología doctor Gabriel ¿qué recomendaciones podemos darles a las personas que nos están viendo para que si sufren algún tipo de dolor saben que tienen algún problema en sus articulaciones o también ya están con sus papás con personas de tercera edad que también pueden tener este tipo de dolores ¿qué recomendación podemos darles? que asistan a una cita ¿qué nos puede comentar? lo primero si es que ya les ven a sus familiares más cercanos a ustedes mismos que ya tienen dificultad para hacer sus actividades normales acudan a la consulta médica acá se les puede dar unas medidas de prevención de las cuales nosotros tenemos que identificar dependiendo de cada paciente si es una persona que normalmente camina mucho y le duele mucho al caminar parecería chiste pero lo que se hace es mandar al paciente a que disminuya la cantidad de veces que camina o disminuya la cantidad de veces que sube y baja gradas en las personas de la tercera edad a veces es contradictorio porque el médico cardiólogo generalmente les manda a caminar por la salud del corazón pero en cambio nosotros como traumatólogo les mandamos a que disminuya la caminata porque le puede afectar a las rodillas o a las caderas entonces depende de cada paciente pero en general se le puede decir que el paciente disminuye las actividades diarias trate de bajar de peso es muy importante el peso en las personas adultas mayores porque eso involucra directamente sobre la columna sobre la cadera sobre la rodilla evitar lo que son la bailo de edad en las personas de la tercera edad si es que tiene dolor en las articulaciones porque hace que sobrecargue a veces al momento de saltar o bailar sobre una sola articulación todo el peso esas son las recomendaciones si es que ya acuden a acá al hospital Durán pues y vemos que necesita usted un suplemento por ejemplo colágeno analgésicos pues eso va incluida dentro de las recetas que se le da a los pacientes al momento de que acaba la consulta este ha sido un programa de medicina preventiva en hospital Durán agradecemos a nuestro invitado de hoy el doctor Gabriel Rovalino él es médico traumatólogo y trabaja también privadamente en este hospital agradecemos por habernos permitido compartir este espacio informativo con todas las personas doctor Gabriel muchísimas gracias muchas gracias Francisco espero que este mensaje o esta pequeña entrevista que hemos hecho le sirva mucho para los pacientes hablando de medicina preventiva nosotros abarcamos como ven mucho campo nosotros nos dedicamos a los huestos nos dedicamos a la medicina deportiva nos dedicamos también a la parte de la columna a los niños entonces no tengan miedo en acudir al médico no tengan miedo en llamar a coger un turno revisen las redes sociales pueden sacarse de muchas dudas no todo el internet tiene la razón sino nosotros que nos preparamos durante muchos años podemos sacarle de dudas si es que acuden a cada consulta muchísimas gracias doctor gracias con todos gracias por ver el video gracias por ver el video